Yo merezco la corona de Miss Nicaragua porque soy una persona sencilla y esta es una herramienta para poder ayudar a las personas de mi país. Me siento orgullosa de ser nicaragüense por su cultura y los diferentes lugares turísticos que le podemos mostrar a las personas. Yo como reina de belleza causaría gran impacto trabajando con las diferentes organizaciones en pro de las causas sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!